Inicia grabación Hola gente del Youtube Vamos a por la segunda de la noche Warson Con los panas A ver que tal se da Quedamos 5 en el camp Hola siempre palote ¿Es en serio que se te ha dado una bala? Cuando el hetero escucha Sargento llamarle hetero Cada vez en el directo Yo ya lo dije ayer ¡Vamos! ¡Vilas Pipo! ¡Bien tirado ahí David! Yo he dicho siempre Hetero Hetero se puso a senis porque viene de Gran hetero Es G. hetero Lo que pasa es que estaba pillado G. hetero y se puso hetero Las malas lenguas que dicen Que en vez de gran hetero es gran hetero Lo curioso Eso ya tendréis que confirmarlo con él Pero vengo con una bolsa llena ¡Cheto! Ostia unos pandillas me comieron ya una O unos conos No hay gente Un morado y está cayendo el compañero también Yiii Entonces ¿Dónde nos caemos? Ya que en ruin Reposicionándome Objetivos listos Acaba con ellos Patria es una cosa infalible Voy a meterme en la cueva Toma una escopeta ¿Dónde están? No caerais Una Cooper morada aquí y una mochila El último chupa pilas Va perfecto Escopeta lanza cohetes ¿Dónde están los malos? A la izquierda En dirección Morado ¿Eso han sido armas? En el coche En el coche No ¡Ya llego! Disparos a ver que estamos Ya que se suba Abatido Algún enemigo desciende Alguien llueve Mucho cuidado Toma dinero en tienda Venga Venga, tira a tienda Y está silenciado otra vez Venga, de verdad Estás peleando con nosotros Dinos el porqué Al menos Objetivos hallados Vea la siguiente ubicación Entrega de armamento Venga, en modo Que no estoy enfadado Que no estoy enfadado Que no estoy enfadado Este me da coraje Venga, vosotros habéis escuchado Las voces que tenéis Para no mutearse Díselo Verna, coño Antes me marcó Que había alguien cayendo, eh No sé dónde, pero... Una apertura danesa Y cogemos la lupa Unos pelotazos Como entran los pelotazos, eh Madre mía, bueno Están los pelotazos Quita, quita que los conos Los vi en el supervi Están por las nubes Sí, también los han subido ¿Qué? Los fosquitos Los hijos de puta Le estoy haciendo publicidad Para los fosquitos Y en vez de ponerlos más baratos Los ponen más caros Mira, aquí cayó el pavo De la caja Ha ido por la otra caja Ya ha caído con la otra Veo a uno ¡Ahí que bajó! Coño Ahí, sí Allá que va Allá que va Y en botella Va hacia vosotros Camper Estaba por el... Por el de acampado ¿Seguro? Sí Madre mía Madre mía De Bagheera me lo esperaba Pero de ti Justo a 58 Lo está disparando No ve a tu la caja Marca orientativa del enemigo Eh... Nergula, aprox Hay que disparar... Vale, recibido Tiro balas de asalto ¿Hacemos la lupa o qué? En el próximo que te he hecho Sí El Kron 41 y pico ¿Qué ha hecho, Etero? No, no está loquísimo, Etero, eh Le ha hecho la guardia más se ven Jaury Ha venido... Ha venido a tope, ¿no? Ha topísimo, ha venido Etero Paquete doritos picantes Una lata de refresco Me estoy cascando yo Dale fuerte, calles, coño La buena dieta mediterránea La dieta mediterránea Que es lo más bueno que hay Ese no es Verna Es el coco Que se ha metido en la cuenta del Verna Pa' que la deis igual con... ¡Ja, ja, 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 ja! Me dicen que Verna no es Verna. Quedar Coco con la cuenta de Verna para que la demos juguas con nosotros. ¡Qué perro está puteado! ¡Y los putas balagas! ¡Pues está callado! A ver si sí me dejo jugar. Voy a decir la verdad. Vende el Coco a mi casa y está jugando. ¡Oh, oh! Y que si Verna yo lo mismo con el mando. Lo dejo jugar solo y... ¡Ja, ja, ja! ¿Le pones el peloto automático ese que pone en el botón? ¡Auto a pilo! Ahora entiendo que el mando te costará 200 euros. ¡Viene con peloto automático! ¡Eh, de marca está! ¡And I wanna, and I wanna need you know! Vale, que compramos una de revivines. Sí. Perfect. Tiro billetes en tienda. ¡Ja, ja! ¡En vuestras caras! ¡Para mí también! ¡Ah, no! ¡Toma! ¡No, pero bueno, ya lo pillaremos! Ahí están... ¿Eh? Es un tiro en dirección de donde estaba su caja, ¿eh? ¡Eso ha sido un tiro! Una rafaguita corta. ¡Aquí nadie ha pillado arma! No, porque no hay pistola alrededor. Ehhh... Vamos bajando por el pilas. Correcto. Me parece bastante chido. Pepe, ¿cómo estás, titán? Hay mucha agua que vamos a correr. Aquí hay algo de blindaje. Se está en camino. Pues gente, esta noche podemos alargar directo. Ahí lo dejo. Lo que pasa es que necesitaré unos minutos para sacar a la bestia, eso sí. Pero esta noche podemos alargar directo. A ver si podemos montar Máligo y lo que nos queda. Y Caltuzán, que nos queda Caltuzán. Me ha robado las balas en mis nariz. ¡Hola, Ledman! Que bala. Las de Franco. ¡Ah! No, hombre, pero era en tuya. Para robar... Para robar... ¡Ah, amigo! Ya sea, yo que he disfrutado cogerla. Ahí bajaba, bajaba. Hay gente. Bajaba por la derecha. Un morado. Se ha ido un paracaídas. Hay un tío aquí. Se ha caído. Ah, bien. ¡Estáte quieto, coño! Yo te diga, tío. Aba, tío. Me cuesta más darle que de pie. ¡Hola! Que se ha muerto. Ahí va. Bueno. Yo le voy a pegar un tiro. Bueno, pues. Voy a tirar un drone. Está donde el globo. Acabo de pillar el globo. ¡Ah! ¡Qué guacho que sos! ¡Abre paracaídas! ¡Hostia! ¡No! ¡El original! Acabo de ver cómo le han desinstalado en Windows. ¡Eh! ¡Qué guachada! Tres en la tienda esa que está con las vallas metálicas y las películas. Al fondo en azul. ¡Luteas al que matasteis en el campo! ¡Luteamos! ¡Luteamos! ¡Vais a extrañar Caldera! ¡Jamás! ¡La voy a extrañar como extraño la vena! Los más... Los más listos del canal entenderán la referencia. La sombra del pájaro, de verdad. Dinero para Guira, para que se compre el... ¡Ese ya no juega hasta Warzone 2! Dame el dinero, estoy bajo. ¡Toma! Me tengo que caer por aquí. ¡Ay! Que me he caído yo también. Toma, tus balas de... Puede faltar el mío, creo. Sí. Sí. No te lo compré. Perfecto. Estaba todo planeado. Casi que habría ahí atrás. ¡Se lo quito, se lo quito, se lo quito! ¡Eh! ¡Que me queman! ¡Que me matan al camper, tú! ¿Dónde? ¡Que me matan! ¡Que me matan! Muy buena aturdidora esa. Roto. Va por ti de atrás. ¡Hala, tío! Son dos allí, ¿eh? ¡Uno se levanta aquí! Vale, ese de nada. Está en vez... ¡Asoma un momento el melón! ¡Asómate sin mier... ¡Estate quieto, coño! Joder, justo recargar. El uno son dos. Tiene que haber otro. ¡Buenísimo! ¡Buenísimo! ¡Buenísimo, chico! Madre mía, eres... ¡Esto es diabólico! ¡Hostia, uno...! ¡Este va con sui! ¡Que esto no se usa aquí! Madre mía, se ha equivocado de modo. Voy a romper eso. ¡Esto no es malo! ¡Hola, Manufa! ¿Qué tal? ¡Tipe hermoso! Pinta y nos va braguazando verdad y santo a jugarlo, sobre todo por un nuevo sistema de cómo crafteo de armas, que van a tener que mejorar el arma y que recorre eso. ¡Habrá que ver! ¡Habrá que ver qué tal! A mí lo que menos me gusta hasta ahora del nuevo Warzone es lo de que el Gulazo va por pareja. Eso es literalmente lo más estúpido que han inventado en un Battle Royale en mucho tiempo. ¡Vamos, equipo! Te trae el camión y lo usamos ahí de quinto elemento. Ah, pues que le joden. Tenemos aquí otro. ¿Cuál es el sniper que más pega? El sniper que más pega. A ver, ahora mismo, de tiro en la cabeza, abaten de un tiro a cualquier distancia el ZRG, el HDR, de balas, el tres líneas y el Gorenko. El AX50 creo que también, aunque no lo tengo seguro. El AX50 creo que también abate de un tiro en la cabeza. ¿El Gorenko abate de tiro en la cabeza a cualquier distancia? Sí, caja de placa y más carácter aquí. Vale. 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 ¿Dónde pasa? Ojo. Bueno, aquí vamos. ¿Nadie lootea o esto? Otra caja de placa. Es que están las cajas recargando. Yo he pillado un UAV en la tienda. Quereis pillar algo. Llevamos 30.000 pavos. Deberíamos tirar un orbital. Voy. Tira el tuyo, yo compro dos. Vale. Tiro ya el mío. Ahora me compro otro. Acercando recompensas en el toraje. Dios cuanta peña hay ahí. Oh, que poquita gente hay por el otro lado. Nos podríamos acercar a darles, ¿no? Vamos a repartir un poquito de democracia. Llevamos el donde había dicho que podía ir al final. Les cogemos aquí el hi-fi. Buah. Chis. Parece que te están pegando. No, son cuatro. Es como si fuera un equipo entero. O son dos y dos. Ojo, eh. Ahora ya no hay nadie. Ojo. ¿Qué cojones? ¿Dónde se han metido? Han cogido las armas con fantasma. No, es que estamos a menos de 200 metros, pero. Ah. Bueno, pero igual. Me cago, eh. Llevan fantasma, eh. Uno iba por verde. Por detrás. Uno estaba avanzando ya a ese lado, el camper. Allá que voy. Ahí. Y se están tirando. No os vayáis, que traemos caramelos. Eh... Cada cuantos hacéis a la corona, porque creo que... ¿Cómo sabes que estoy aquí, tío? Ellos no han tirado nada. Oturdión. 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 Aturdión. Arriba, 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 arriba. Me muevo. Pero que me no me está. Vaya tela. Porque recuadran en verde Con un tito de arma recomendada No tengo ni idea, Manufal Es una cosa que le pasa a algunas personas A mí no me sale, pero hay gente a la que sí que le ponen Armas recomendadas Y Berna ha matado a otro, nos faltaría dos Uno se tiró Yo donde morí Y abajo No creo que haya algo más rápida por aquí Yo te voy a la marcadora de la casa Probablemente esté en naranja, se están pegando ahí A lo mejor ha saltado ahí Pues este tejado me llama Ahora cuando nos movamos Pero me mosquea que esté El gilipollas este por aquí arriba Escondido en algo rojo ¿Lleváis caja de balas? ¿De placas? De placas llevo ya Ese último A ver El problema es que Visualmente el tío no estaba apuntándome Y su muñeco Es que Este juego está muy mal hecho Casi cualquier cosa este juego está mal hecha El tío no me estaba apuntando visualmente Pero sí que me estaba apuntando En su cámara sí Pero en su personaje 3D no Y claro Eso os despita Coño que ha girado más rápido Se me ha quedado un tiro Tronco Ya podéis comprarme Hay algo chupable Allá que voy Voy para abajo No digo nada Pero da para comprar Ya me voy No, en realidad podemos pillar revivir Suelta coche Toma ¿Qué compro? Pilla un revivir Tira dinero Voy No las cojo Pilla un aéreo Pilla un aéreo Un precisión ahí por la banda No me entras más Cógete esa Vale No, déjame subir coche Vamos, vamos, vamos Necesitas que te saques algo Hombre, si me saca un HDR Lo aborda Tiro 180 de asalto Tiro 180 de asalto Llevo caja de bala 0 Voy para allá contigo Vale, hay gente Acá un poco abierto En dirección Morado Se le acumulan la frase Actual Al que charla De derecha Qué lado Está yendo hacia la derecha Ya, ya, ya Está buscándolo Azul Vale Eh, detrás En la dirección Estaba al lado Abatido No sé si se está levantando No se levanta Eh, aquí tiene un racimo Full yolo Dí que sí, coño No, no, no Yo no llevo No, yo le Ah, mierda Ah, tía, qué lento Están levantando ¿Dónde? En dirección azul Dirección azul Me ha matado Dos cajas de armas en verde Pero no veo a nadie De franco agresivo Ahora mismo Eso es Un señor disparando Detrás de verde A la parte Un señor En la torre Esa Voy Cojo la caja Buen agua Soy Le llamo El racimo de Verna Y mi precisión ¿Cierto? Correcto Recibido Uno estaba arriba De verde ¿Derecha? Bien Dos equipos Cuatro personas Dos y dos Tres y uno Uno Un año y metió en verde Baja Ha saltado Para la izquierda Me abre aquí Repecho izquierda Queda uno de dos El aéreo allí Voy Un poquito abierto Se me ha ido Perdón Coño ¡Vamos! Claro es que tú Me has dicho Pero es que aquí En James Desea otra cosa Bien O sea que por eso Me decís siempre Que tirara los ataques He descubierto Para qué sirven Los ataques aéreos Gente A un mes De que se acabe Vamos Donotia Que trata Los cubos hermosos Como se llama Guachachones Pues aquí lo has visto Aquí has visto La guachachones Pues segunda de la noche Gente Un poco poderoso Hoy o qué Usher ha ganado La partida En fin Ese asiento No tiene tiempo Para perder Que tenemos que ganar Más partidas Correcto Escuchame ¿No juega el Coco Mejor como con la cuenta De Verna Que con su cuenta? Correcto Yo también me había fijado Que Bueno Tenemos títulos ¿No? Ya sabemos Qué pasa Cuando usan Los aéreos Espero que os haya gustado El vídeo Gente Youtube Like Suscribirse Si queréis Apoyar El canal Es enormemente Corte Número Tengo que tener